¡Suscríbete al canal! Todo como Shadowgarden, Shadowgarden cuando terminó la segunda temporada, luego nos anunció la película y tal, ojalá, ojalá, más que nada, ¿por qué lo digo? Porque obviamente está teniendo, tiene su juego Lirisa, como muchos sabéis, y está genial, y está genial y pues ojalá en lo que acabe esta primera temporada, no digan, segunda temporada, boom, y nos metan, que creo que es el mismo estudio, de hecho, creo. Así que, pues mira, no ha pasado de un tiro, señores. En fin, vamos con ello, entonces. Y espero que no vaya a las, porque no sé por qué, de repente, lo actualizado, que digo, voy a grabar lo normal, y me sale la actualización, y dije, pues nada, pero lo actualizo y ya está. Lo que lo he actualizado me va con el culo, no sé por qué, no preguntéis por qué va peor. No sé, ni sé, ni sé por qué lo pregunto, si es que literalmente siempre me pasa lo mismo, cada vez que lo actualizo me va con el culo. Todavía más, ya iba más peor, en el caso. Vale, empieza la comic care y tal, está bastante bien la comic care, de verdad, ha estado bien, empieza bien el evento. Vemos que están las chicas en la fila y tal, esperándose que entran con Ogino y con Magino, la verdad que bastante bien, empieza a hablar de que está el grupo, que tienen que han formado y tal, bastante bien. Ogino pide pasar una foto de Mikarini, joder. Pero bueno, entran y tal, están preparados con bebidas, con eso, también me aparece Mayuri Sensei, que rico. Y luego, mientras se van a cambiar y todo esto, pues se acaban encontrando con, oh, sorpresa, sorpresa, se encuentran con nuestra querida, con nuestra querida Nagomi. La cual, pues, no la he reconocido, de hecho, es el cosplay, no sé qué nombre dice, pero dice Jace, y es como, yo dije, hostia, la Miku, ¿cómo la Miku? Pues literalmente, era la Miku, carreras, pues está, dicho y hecho, hacerte. Grande, grande, Nagomi, ¿cómo entiendes la situación? Así que nada, está muy bonita y tal. La sukaisama, y nada más, está bastante bien. Dice que no está mal, pero le va a ser muy difícil destacar, pues más que nada, porque es la comic care, y va a haber muchos cosplays y tal, va a estar muy jodido la cosa. Y tiene razón, aparte que Nagomi tiene su stand, va a estar muy jodido destacar. Y de hecho, la misma mayoría también lo sabe, está jodido, le va a costar mucho, pero va a tener que hacer destacar todo esto. Por cierto, el padre de Arya no está, no está, porque tienen que hacer algo del, o don, no sé cómo se llama esto, tienen que publicarlo, y no, y están trabajando. Igualmente, están atentos a las redes, o sí, que dijeron, voy a estar atento a las redes, y están sus compañeros. El caso, es que nada, después de que se vaya nuestra querida Nagomi, aparecen una chica, que son de las que están arriba en el top, de las nuevas estrellas ascendentes. Que son estas dos, gemelas, que son gemelos, al final, y pues van disfrazados de un popular personaje y tal. Que no está nada mal, la verdad, está todo bien, muy bien se compagina y tal. Pero, me acaba diciendo, que bueno, está hablando por teléfono, y me acaba diciendo que necesita ayuda, que se olvidaba poner la peluca, y no sé qué más cosas de la falda y tal. A lo cual, pues, obviamente, le pide ayuda a Lili, a Lili, Lili, ¿sabes? Por la puta cara. A Lili, le estoy pensando de narifureta, ¿vale? Perdón. A Lili le pide ayuda y tal, pero, en verdad, no es a Lili, sino es a nuestro querido Senpai, el Senpai acaba llevándole, y dice, joder, que rara, ¿por qué no puedo llevarlo a una chica? Que no sé qué, no sé cuánto, oh, sorpresa, está en el vestuario de chicas, oh, sorpresa, es un chico, son gemelos, y es chico y chica. O sea, has flipado, ¿eh? Con un... Es que no me lo parece. O sea, a ver, el... Quiero recordar que este era el chico y esta era la chica. Me sorprendió, porque, literalmente, fuera... Esto es como cuando vimos el personaje... Bueno, los que habéis visto el anime, no. Los que estáis con el manga al día y tal, el personaje cuando, después de esto, van al evento y tal, Marín y Goyo, acaban encontrándose con una idol y tal, pero que, en verdad, era un chico que se cruzaba de idols, pues... Más de lo mismo aquí. Más de lo mismo aquí. Literalmente, no parecía un chico. O sea, parecía totalmente una chica. Pero bueno, se van bien, le dan suerte, están felices, el Senpai ha enamorado a un trapito. Cuidado, que, de hecho, mi cari se da cuenta y dice, Dios, tengo otro rival, ¡maldita sea! El Senpai seduciendo a todo el mundo, y el cabrón no se entera ni de tres cuartos de lo que pasa en la vida. ¿Qué cojones? En fin, nada, van al evento y tal, se hacen subgrupitos, subgrupar, empiezan a coger la zona para tomar fotos y tal, y vemos que no está mal ni en aumento ni en desaumento, pero que puede ir mejor, de hecho, me habéis dado cuenta, que empieza aquí ya el problema. Obviamente se dan cuenta, de hecho, en mi móvil también se lo recuerdo, después, luego se lo va a decir. Se dan cuenta de que no van a... no están sincronizadas, está muy bien en el grupo de las cuatro, el cosplay de todas, con sus armas y tal, genial, perfecto, de putísima madre. El problema viene en que no se compagina ninguna, de hecho, no sé si saldrá aquí, creo que no, pero salía en varios frames de que... de que, ¿cómo se llama? de que... en una sale... Lirisa sale bien posando, de eso no vamos a negar que posa mal Lirisa, posa bien. En otra, vemos... vemos de que está... eh... Nonoa como medio abriendo su cara smug, en otra vemos a Arya como un poquito tensa y mirando para otro lado, y luego Mikari está mirando hacia el senpai, obviamente, porque aquí hay más familia, señores. Así que... de hecho, aquí veis las poses y tal, está de puta madre, de puta madre, están las poses y tal, pero es... mi reina Mayuri. Pero es que la cara de cada una, veis como está cada una mirando a un lado y tal, y no concuerda a ningún fotógrafo, y esto es lo peor. O sea, muy bien, pero que no han trabajado las poses, esto también es un problema, que parece una tontería una gilipollez, pero es que... para una persona no, porque yo que sé, toma una persona por grupo y tal y tal, o sea que, pero si es una grupal, o sea que, de fotógrafos que rodean a los cosplayers, y quieren que tomar un punto, pues obviamente, quieren que coincidir, porque si no después, no puede coincidir, queda mal, queda raro, o no enfoca, o pasa como aquí, que uno está preparando y tal. No me importa para ti siempre cuando sean dos, ¿veis? Eeeh, ese es el problema, y de hecho, las hermanas lo llevan de putísima madre, sincronizadas, perfectas, lo han trabajado muy bien, las pocas putas más... Lo han trabajado bien, lo han trabajado bien, se nota, se nota... Se nota que lo han hecho, joder, basta ya, ¿no? Me cago en la po... No me pongas a leer, vale, vale, ya paro, ya paro ahí, menos mal que ya el último. En el caso, eeeh, se nota que no han trabajado y obviamente, pues, lo llevan bien, pero el resto no tanto. Pues igual también a la cámara, pero en cambio ellas dos, tanto Nonoa como Arya, no tanto, más que nada. Bueno, Arya menos todavía, de hecho, antes de salir está todo cagada, todo nerviosa. Y Nonoa, pues sí, pero también tiene ese pánico o... O sea, le voltea ese miedo también, porque ahí como va demasiado, no es lo mismo cuando ves que está sola y tal, no es lo mismo, ¿sabes? Así que... Pues... Pues eso, la verdad. La verdad, la gente se está yendo, van dando las hermanas y hay más influencia. Y luego viene otro problema, ahora más importante. Nonoa casi se nos desmaya, literalmente. Casi se nos fallece haciendo cosplay. Recordemos, es verano, Comiket, vas en peluca, con un traje de tela. Hace un puto calor. No más que decir. Y es que ya lo he vivido, lo de la peluca. Hace un puto calor, que es un infierno. El caso... Es que nuestra querida... Norma quiere tomar un descanso. De hecho, la mayoría se da cuenta. Van a tomar un descanso. Se pone a ir a tal y tal. Y esto es el otro problema más, a otro más, obviamente. Que viene. Si te vas... Muy bien, has hecho fotos, has hecho fotos, lo que sea. Has hecho tu... Has reunido gente y tal. Pero, ¿cuál es el problema? El calor. Te vas. La gente no te va a esperar. Se va a pirar a ver a otra persona. Obviamente estamos en un evento grande donde hay muchos cosplayers. Obviamente van a ir a ver el resto o a comprar algo, etc, etc. Pues este es el problema. Ahora tienes que volver a reunir otra vez a gente para otras 300 fotos. Así que nada, lo van a tener jodido, no. Lo siguiente, para que lo vea algo su padre diaria. Así que veremos que va a estar el capítulo 20. Que de hecho, si acabo el capítulo, yo me dije... Joder, me cago en la hostia. Tienen que resolver ahora. La cuestión es que hay que resolver ahora. En fin. Capítulo número 20. Un mundo creado con amigos. Día 1 del comique de verano. Dirisa y las demás están pasando por momentos difíciles. Porque no pueden aumentar el número de personas fotografiadas juntas. Resulta que la causa fue que los puntos de vista y las poses de las 4 cosplayers no estaban alineadas. Y no pudieron captar la atención de los fotógrafos. ¿Veis? Sin embargo, Dirisa y las demás no pueden encontrar una solución de inmediato y están nerviosas. Por lo tanto, el senpai sugirió que se usaran a sí mismas como punto de referencia para alinear sus ojos. La estrategia funcionó a la perfección y poco a poco se fue conquistando el corazón de los fotógrafos. Mientras tanto, el sol de verano les roba sin piedad a las cosplayers su fuerza física. Y Dirisa finalmente colapsa. Se nos murió Dirisa. Gente, Dirisa murió. Ya todo lo que ocurre en el manga es un sueño. Es un sueño del senpai. Dirisa falle... No te imaginas. Durísimo, eh. Durísimo, durísimo sería eso. Vale. Vamos con ello. Ya tenemos portada. Joder, como va cambiando de felicidad, ¿no? De seria, feliz, super... Feliz, normal... Perdón. Seria, feliz, normal, feliz, alegre, superfeliz. No iba a decir por tamaño porque tendría que Dirisa aquí, ¿vale? Si hubiese ido Dirisa aquí, a Kimikari, si iría por... Vale, no... Perdón, perdón. Cada vez tampoco hablemos. Bueno, en caso, ya tenemos portada. Vamos aquí a las gemelas y tal... A las gemelas que están aquí derrondos y tal... También un poquito... Es que no me quiero imaginar. O sea, si ellas ya van... Si... Si el grupo de Dirisa, Dirisa, Mikari, Nonoa y Aria... Van abiertos porque... Recordemos el vestido. O sea, mira, lo vamos a enfocar de nuevo. ¿Qué problema hay? O sea, si... Esto es abierto. O sea, si solo es... A ver, látex. Es látex. Calor cojones. Pero... A ver, esto... Y esto solo tiene, si hicimos una falda abierta... Si ya tienen calor... Mala peluca, obviamente. Porque son pelos largos menos el de... ¿No? Todos son pelos largos. Si esto ya da calor... No me quiero imaginar las gemelas que van con una puta tela de vestido enorme, grande, hasta abajo... Con medias largas. No me quiero imaginar el poco calor que quieren pasar de ellas ahora mismo también. Y... Y... Aquí vemos aquí... Y a Nonoa... No sé si va nuestra Mayuri... Por curiosidad... Era por curiosidad... Mira la de Idols... Ah... God... A Nonoa le sabe... Digo... A Nonoa... A Nonoa le sabe... A Nonoa le sabe... A Nonoa llorando... Con Nidisa... Como animándola... O llorando de pena... Porque algo ha pasado... El senpai como pidiendo el descanso y tal... Porque... Y se nos desmayó... Se nos murió... Se nos murió... Se nos murió a Lirisa... Se nos murió... Nonoa la salva... A Lirisa... Me vemos aquí... Me quedé preocupada... Me quedé hasta acá al lado... Pero no enfocan... Y aquí Mayuri pues... Se la van a llevar... Lirisa... Te nos muriste... Te nos muriste Lirisa... Fuera broma... Se hace un puto calor de verdad... O sea... Es que... Hacer cosplay en verano es un inf... Igual que en invierno... Y tienes que ir con un personaje así como muy abierto... Te hace un frío que te cagas... En verano es un infierno bestialísimo gente... Pero infierno bestialísimo... Por cierto... Dos datos... Opening han cambiado un poco... Algunas cositas y tal... Ending también han cambiado algunas cositas... Y de hecho se nota también en los avances... Un mundo creado... Eh... Junto con mis amigos... La gorra de Liliel... La bebida de Liliel... Todo por la comique que llevaba el senpai en su mochila... Y que lleva... Para una vez, esto para un estudio de... De... De Idols... También pero... En un concierto... En un... En un... En una vez que fui yo... De... De... De cosplay en discoteca... Pfff eso... Lo vía una persona... Un compañero... Un amigo mío... God... Pero.. God... God... Que te salva... Buf... Bendiciones... Toda digo más... Unas bendición que tiene eso... en el bolsillo, pero que bestialísimo. En fin, vamos con el avance, así que el resultado lo comentamos y vamos a contestar para el capítulo del viernes. ¡Vamos! 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 Bien, la verdad, bien. Bien, Lirisa, bien. Por cierto, lo de la frase de Liria, explosión, pues, God. Lo hicieron, de hecho, en el capítulo, que me hizo mucha gracia. En fin, vale, pues, vamos, vamos a ver, señores, vamos a ver. Silencio primero. Vale, vemos aquí a Lirisa hablando y tal, como motivando al grupito. Y aquí Lirisa, ya colapsada, la están llamando. ¿Qué? ¿Quién la lleva? Es decir, no creo que la lleve el senpai ni nada. Estoy viendo que la está cargando Nonoa por el traje. Estoy viendo, o sea, por la pechera del esto. Por la tela de la ropa. Parece la ropa de nuestra querida Nonoa. La está cargando. Vamos aquí que Nonoa ya está desvestida y tal. Imagino que sea cuando acaba el primer día de la Comitket. Y vemos que está como agarrando a Lirisa como de cabreo, pero llorando de pena por ella. ¿Algo se están diciendo? Ahora lo comentaremos. Cada vez que veo a Arya con esta ropa, la veo más bufada. Yo no sé por qué. Cada vez veo a Arya más bufada. No me preguntéis por qué. Bueno, Arya como motivada. Mikari también motivando a Lirisa. Que están hablando a Lirisa. Y pues Nonoa está contenta, feliz de la vida. ¡Nanopi! Y aquí Lirisa como llorando. Pero aguantando esas lágrimas y sacando ese valor. Que ya hemos visto siempre que se saque ese valor Lirisa. Y pues hermosísima y contenta y feliz de la vida. Nuestra querida Liria. Y una angelica, señores. ¿Qué queréis que os diga? Un angel. Mi angel de la guarda. Y bueno, la foto de las cuatro ya aquí. God y aquí están postando las cuatro. De hecho, ya la vemos aquí las cuatro postando la pose. Está haciendo la pose ya. Genial. Vale, pues vamos a decir que dice Lirisa. Y Nonoa también habla, ¿vale? Bueno, y el resto, pero principalmente Lirisa. Bueno, vamos. Yo no lo consideraría completo hasta que no lo logremos. Pensé que íramos a mí diciendo, Nonoa. Me lo dijiste. ¿Cómo no me voy a preocupar por ti? Bueno, ¿cómo no me voy a meter? ¿Cómo no me voy a preocupar? Casi lo mismo. Hagámoslo, Lirisa, dice Aria. No, no me voy a preocupar ahora. No, no, no perdamos más tiempo, dice Mikari. Si quieres que lo hagamos, lo hacemos ya. O sea, lo vamos a hacer ya, ¿vale? Pero... Ahora es distinto. Donde miro a mi alrededor, tengo compañeras a mi alrededor. Hoy lo recordaré. Nosotros somos muy felices. ¿Vamos con todo? Ah, muy bien, God, ¿no? Vale, va a haber pequeña depresión de Lirisa por lo que vemos, ¿eh? Va a haber una pequeñita depresión con Lirisa y... A ver, le va a animar Nonoa, no el Senpai. Ya es algo nuevo que el Senpai no anime a alguien raro. Pero bueno. Así que veremos con este capítulo del viernes. Tiene buenísima pinta y... Repito, prepárense porque ya están quedando los últimos capítulos para Comi-Key. Y lo que viene con el padre... Este no, el siguiente que recorra que se haría. Cuidado. No digo más. Así que nada más que decir, yo que lo dejo y nos vemos. Ale, hasta la próxima. Gracias.